Este es la información para empezar el día este martes 5 de febrero en Meganoticias Tepic. Cerca de 200 hectáreas de producción se perdieron en el sector campesino por el desborde del río San Pedro tras el paso del huracán Huila en la localidad del Tamarindo. Anuncian durante el Festival de las Letras en Tepic la construcción de una biblioteca comunitaria en el municipio de Tuxpan para promover la lectura principalmente en los niños. Vecinos de la avenida Jacaranda hacen oposición al proyecto de remodelación en la zona por lo que piden a las autoridades presentar un plan integral de desarrollo. A partir del mes de agosto de este 2019 las escuelas en la entidad podrían integrar una materia de protección civil para niños y niñas de primaria y secundaria. Usuarios de la capital Nayarita denuncian que las caseras continúan sin contestar llamadas telefónicas para levantar pedidos por lo que han tenido que ir directamente.